¡Qué hubo, Antonio! ¿Qué más, hermano? ¡Qué hubo, suoso! ¡Qué rico vernos! ¡Qué rico vernos además en estas circunstancias! ¿No? ¡Nuevas! ¡Diferente! ¡Claro! ¡Claro! Además, te cogió, nos cogió aquí todos en la casa. Te cogió la pandemia en Bogostá, porque vives en Nueva York. Sí, sí, sí. Venía... Yo vine en enero para estar enero, febrero y marzo con Julián Arango ensayando la nueva obra para estrenarla en abril, mayo y, pues, ya. Tendremos que estrenarla por ahí en 2022, más o menos, creo que es. Sí, ya, ya tocará. Empieza a ser preventa desde ya. Empieza a ser preventa desde ya. ¿Ríase Show 2? ¿Ríase Show 2? ¿Ese es? No. ¿O cuál es? Es la segunda parte, pero es todo el material nuevo y tiene un nuevo nombre que no es Ríase Show, que todavía no podemos decir, pero está muy bueno el nombre. Ah, es misterioso el nombre. Como decías en el monólogo, acá hay mucha malicia indígena y uno saca el nombre y hacen esto, que es un... Esto es solamente colombiano. A mí me encanta, me encanta como manejamos las señales, ¿no? Oigan, si ve eso, me lo voy a... Solamente en Colombia sabemos qué es esto. Entonces, Julián Arasgo y Antonio Saslin están preparando un material nuevo juntos y en dos años nos van a contar el nombre. Es una vaina muy estratégica, haga de cuenta... No, es que ni el proyecto Manhattan es tan secreto como esta vaina. Sí. Pero les va a ir muy bien, les va a ir muy bien. Ustedes dos son como Batman y Robin, como el fiscal y el presidente, como las Kardashian y los cirujanos. Ustedes dos son uno solo, son unos amiguísimos. Sí, especialmente por la parte de los Kardashian. Yo creo que... Julián está a esto de ser Kylie Jenner. Venga, hermano, nosotros tenemos aquí una sección. Como estamos desde casa, vamos a recordar una sección que se llama... El recuerdo. Mira, estuviste poseído por el usmor. Mira, mira. Nunca había visto un exorcismo tan feo. ¡Salte! ¡Salte del cuerpo! ¡Pare! ¡Afuera! ¡Afuera del cuerpo de esta inocente niña! ¡Ja, ja, ja! ¡Hagamos el evento de que yo me volteo así! ¡Sí! ¡Yo no sé por qué me volteo tan bien! No, además el giro, el giro. Y los dos girábamos, los dos girábamos, los dos girábamos. Los únicos que voltean la cabeza así como la pelada del exorcista son los... son los de los domicilios cuando uno va a ser la clave en el datáfono. ¿Están viendo aquellos que ellos voltean la cara así? ¡Ay, que se les va ese pescuezo para todo! ¡Qué voltearse! ¡Qué pecazos de los domicilios! Y a todos los colombianos cuando pasa una mujer bien bonita, ¿no? Es como si nos frenara... Como tenemos cara de caballo de paso frenado. Venga, tosño, sos el protagonista de Chichipastos. Chichipastos, para la gente que no sabe, es una serie de caracol que está en Netflix. Está en Netflix, en este momento la pueden ver. Ahí está este caballero, está Lina Tejero, está Almindo. Es un buen elenco, sabroso elenco. Ahí, ¿qué pasa? ¿Cómo fue esa vaina? Un mago que desaparece un mafioso. Esta es la historia de un mago, no muy buen mago, la verdad es un mago chichipato. Y en una fiesta, el hijo de un mafioso hace un truco con una moneda que el mafioso la imita y logra desaparecer realmente la moneda. No es un truco, sino que realmente. Entonces lo invita a una fiesta de él ya de grandes. Él llega con su familia pensando que es una fiesta infantil y se ve emboscado por un grupo de mafiosos muy grande que le apuntan y le dicen que iba a ver, ahora sí haga una magia de verdad. Ahora sí. Y este hombre se asusta. Sí. Y además pide un voluntario y resulta que el voluntario es el narcotraficante más peligroso de este país. Ay, Dios. Pide una caja como de mago, no hay, entonces le traen un ataúd. Claro, ellos, los mafiosos tienen ataúdes allá atrás y dicen, traigame uno, el 3-24. Y traen, ahí lo traen. En la bodega, por si alguien se porta mal hoy. Y entonces el man lo mete, Juanquini mete al ñato Orduz, que es el narcotraficante, y en ese momento empieza a llegar una redada gigantesca de la DEA, de Ejército, y cuando el man abre el ataúd, sí logró desaparecer al narcotraficante, pero de verdad. O sea, y él no tiene ni idea cómo lo desapareció. Entonces, de ahí en adelante lo meten a la cárcel y lo van a extraditar. Bueno, y eso empieza un montón de aventuras de él, de la familia del ñato y de los policías que están detrás de él, que son tres chichipatos muy divertidos. Yo a veces quisiera desaparecer las deudas, los virus, el odio de la humanidad. Ah, ya estoy hablando como Pablo Coelho, Dios mío, que alguien me detenga, que alguien me pare, efectos de la cuarentena. Pero bueno, esa es una gran posición. Venga, aquí tengo, tenés muchos talestos. Uno de ellos es tocar guitarra y toscar instrumentos de cuerda, ¿cierto? Entonces, yo veo que ahí tienes la guitarra, ¿o qué es eso? ¿Eso es una guitarra? ¿Eso es una guitarra con...? Ah, no, no, eso es como una guitarra enferma de la tiroides, eso es... Sí, es una guitarra verticalmente impedida, como le dicen ahorita a los que ya no se dicen enanos, se dicen verticalmente impedidos. O humano comprimido. Bueno, coja esa guitarra comprismida, ¿cierto? Y vamos a hacer una canción, porque yo también tengo mi guitarra comprismida, vea, vea. Muy bien, pero me voy a quitar esto porque tiene unas cositas en la manga que le pegan a el ukelele. Ah, ok, para la gente que de pronto no sabe, esto se llama el kelelele. Kelelele es porque a usted le pegan con él y usted le 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 le. Entonces, no me entiendes, se llama ukelele. Son chistes bobos, pero en prime. Eso se llama tener estilo. Cuando el chiste es en prime, no es bobo. No, es un chiste caro. ¿Listos? Parraque. Si se desaparece al momento de pagar la cuenta. Chichipato. Chichipato. Si cuando invitan a otros pide lo más caro, pero cuando invita es lo más barato. Chichipato. Chichipato. Hace tapabocas con el papel de la cocina. Chichipato. Chichipato. Si nunca da propina. Uy, no, eso sí es... Pero mal, mal. Ahí sí. Chichipato. Chichipato. Pinta un zapato y lo pinta con marcador. Chichipato. Si en buffet come sin cesárea, paga pa' llevar. Chichipato. Chichipato. Si se pega de wifi del vecino hoy, ¿yo qué opino? Chichipato. Y lichigo. Si descarga todo, pirata, no pagar la plata. Chichipato. Chichipato. Si llena el tarro de champú de agua, ¿quién es un chichipato? Chichipato. Si recarga las pilas de la nevera. No, pero eso sí, ya está. Pero perdido en la historia. Rechichipato. Chichipato. Si va a cine, pero lleva la comida escondida en el bolso. Chichipato. Chichipato. Si hace llamadas perdidas, están jodidas. Chichipato. Chichipato. Si quieren, pueden mandar la gente, pueden mandar aplausos aquí a Carascol. Aquí se los recibimos. Entra la www.caracoltv.com. Ahí están los aplausos para que escriban. Yo quiero aplaudir en Suso. Ahí los puede mandar para que se despan. Tenemos una sesión. Mi querido Chichipato. No, no, no. Tú no eres Chichipato. Mi querido Antonio. ¿Qué se llama? Mis favoritos. Mis favoritos. Mis favoritos. Este es uno de tus favoritos. Sí. Un tipo de muy buen humor. Me dijeron. Sí, muy, 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 muy buen humor. Él era un orador, un narrador de cuentos muy, muy simpático. Y además uno de esos alargadores de chiste, que cogen un chiste y lo cuentan en una hora, pero lo divertido es verlo contar. Él era de Manizales, entonces era muy estricto con la familia. Antonio es muy diferente de Manizales. Y entonces conmigo no se reía. Pero si le pasaba a algún amigo mío que yo contaba la historia de Se Moría de la Risa, entonces yo me inventé un personaje. Me inventé un personaje. Ay, no te imaginas lo que le pasó a Pedro esta tarde. Y yo contaba la historia. No, no, no. Ese Pedro sí que es chistoso. Tienes que traerlo algún día. Es para morirse de la risa. Y no fue sino hasta bien adelantado. Pues cuando yo hice mi primer show, pues a él le encantaba Rías de Show. Se moría por Rías de Show. Invitaba, además porque llamaba los viernes o sábados. Antonio, Antonio. Antonio. Vea, Antonio, necesito catorce boletas. Y yo, papá, Pedro está lleno. Ah, no, al papá no, pues. No hay para su papá, no hay. Pero si fuera un amigote, ahí sí le consigue la boleta. Exacto. Entonces, él como que le daba miedo que uno se metiera realmente en esto. Y cuando ya me empezó a ir bien en ¿Quién pide pollo? Él fue a verme. Y yo había contratado dos comediantes muy buenos antes para que calentaran un poquito el público. Y les iba muy bien. Y terminé y la gente pues muy contenta y bajó al camerino por primera vez. Y se quedó mirando y dijo, bueno, bueno, muy buenos los que abrieron. Muy buenos. Muy buenos. No, pero se pecaba, Antonio. Muy bueno eso. Lástima el show final, ¿no? Lástima. Lástima. Yo me aburrí. Pero ya algo muy bonito que pasó al final fue ya cuando estaba en la clínica. Yo estaba con todo lo que siempre quiso saber y su papá nunca le explicó que era como muy para conectar. Era un libro que yo había escrito para mi hijo, pero era en homenaje a mi padre. Y en un momento decía, estaba en la clínica, estaba muy mal y le dije, oiga, me tengo que ir a trabajar, al teatro. Y me llama mucho la atención porque a todos los que trabajamos en un escenario nos llama mucho la atención cómo la gente va a verlo a uno. ¿Por qué? Porque se llena el teatro, es muy bonito y es muy mágico. Y me dijo, el único que no sabe por qué eres tú, pero yo sí sé por qué. Entonces fue muy bonito, fue un momento muy bonito. Como que entendió y me aceptó. Pase muy bonito y muy emotivo esa historia de tu padre, ¿no? Qué bello eso. Sí, y realmente me dijo, cuando él aceptó que yo lo había logrado, fue un día me dijo, vea, vea, Antonio, yo creo que usted ya la logró. Le dije, ¿por qué? Me dijo, porque ya apareciste en el crucigrama del espectador. No, no, pero nos gustan esas historias emotivas en este programa que sacan el corazón, que pronto algunos han llorado. Pero tú no, no es tu caso, pero algunos han llorado y eso es bueno, que se siente el corazón en el programa. Pero tuve que morderme el cachete para no llorar. Pero igual eso no lo pagamos de más, eso es el séptimo día. Pero yo pensé que, a mí me dijeron acá, me dijeron que me iban a pagar, que si contaba una historia realmente de corazón me pagaban más, ¿no? Ok. La gente estará diciendo en la casa, vea, tú solo le pagas a los invitados. No, no le pagamos, es un chiste que está haciendo Antonio, es un chiste que está haciendo Antonio. Hay que aclarar, no. Hay que aclarar, no, hay que aclarar en serio, porque es que hay gente que nos ve que es muy de malas para pensar, qué pecado. Sí, hay gente, además es muy divertido, Colombia tiene una cosa muy divertida, es que uno pone un aviso en Instagram y uno pone el aviso, esta noche a las ocho y media en tal teatro, en tal ciudad, y la gente empieza a escribir, ¡ay, buenísimo! ¿Cuándo? ¿Dónde? ¿Dónde? ¡Sí, sí, sí! ¡Lean! Y le dicen a uno, ¿y se va a apretar usted? ¡Sí! ¡Sí, hombre, sí! No, la gente es muy hermosa, solo pasa en Colombia, para que sepan, solo pasa en Colombia. Sí, sí, sí. Vamos a un corte chisquitisco y ya venimos aquí con el reto a Antonio Sasnín, un reto espectacular que nos vamos a seguir divirtiendo. Ya venimos. ¡Desusos, susos, 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 chau! ¡Desusos, chau! ¡Desusos, susos, 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 chau! ¡Desusos, chau! ¡Regresamos aquí en Desusos... ¡Chao! Vea, hombre, este programa maravilloso desde casa con Antonio Sasnín. Y tenemos una sección que se llama El Reto. ¡El Reto! Vamos a ver, de ir a software electrónico Nixon, activar software. Ya mismo, señor. Bueno, dice Adivina, adivinasdor. Mi querido Antosnio, sos director de Cisne y también has actuado en pelisculas colombianas. Vas a aparecer unos emojis. Vale. Y tú tienes que adivinar los títulos de las pelisculas, son emojis. Son películas colombianas y la gente en sus casas también puede participar, ¿cierto? El cine colombiano es muy importante. Así que comienza el reto ya, rápido, vamos a ver, contrarreloj. La casa, el caracol, la estrategia del caracol. Muy bien, muy bien. La abuela, la abuela, el estofado de la abuela, la abuela, la abuela. Mamá, tómate la sopa, hombre. Sigue este, sigue este. Vea esta, está muy fácil. El paseo. Eso. Esa es la que usted estuvo. Vea esta. Golpe de estadio. Muy bien, muy bien. Excelente, cada vez más brillante. Silencio. Ya está. Palma, cicla, cicla. Silencio, palma, cicla. Esa es una muy buena película. Silencio, tienes que verla. Fue nominada a las palmas, peor, de canes. Se llama Silencio en el paraíso, porque hay silencio en la palmerita, es como un paraíso y la bicicleta que es del muchacho. Listo. El demonio, el demonio. ¿Cuál, hombre? La película con los diásna. Sinónimo, el demonio. Satanás, Satanás. Eso, muy bien, muy bien. Cuatro. Perro, no come perro. Perro come perro. Eso, muy bien, muy bien. Eso. Cinco. Esta. Fácil. La vendedora de rosas. Eso, Celeste. Muy bien, vas ganando. El carro, el carro. No, pues cuidado, no la coge. Cuidado, no la coge. El abrazo de la serpiente. Muy bien, muy bien. Es Celeste. El taxista millonario. Muy bien, muy bien. Lo básismo. Qué tipo tan teso. Mi abuelo, mi padre y yo. Es. No, es mi abuelo, mi papá y yo. No, es mi padre. Sumas y restas. Muy bien. No, no, no. Qué brillantes. Vamos. El gol. Esta. Cualquier gol, hombre. Tan fácil. ¿Cómo que cualquier gol? El estadio, el partido, el gol, 1-0. No, no. Fútbol. La pena, Maxis, ma. La pena. El, el, el de India, de la India, el, el. ¿Qué, el qué? El embajador de la India. No, pero exceleste, exceleste. Un aplauso. Un aplauso para Antonio Sassino, hombre. Bueno, hermano, vamos con una sección que se llama el test. Pero el test es con las dos personas que son muy testas para esto. Voy a llamar, Nixon, por favor, llamar a Natasha Claus. Ya mismo, señor. Hola, Natasha. Bueno, aquí están ya entonces los relaciono, Natasha, Antonio, Antonio, Natasha. Hola, Natasha. Hola. ¿Qué vas? Bueno, los dos listos y preparados para el test. Los dos tienen, eh, están haciendo en vivos en Instagram. Los dos están haciendo en vivos en Instagram. Los dos están muy activos en redes. Entonces, vamos a hacer el test de los en vivos en Instagram. Si la respuesta es positiva, recuerden, ustedes le pegan duro a eso, como quieran. Le pegan duro a la cacerola. Bueno, si la respuesta es positiva. Y arrancamos. ¿Ha dicho en algún en vivo, espérate, que no te estoy oyendo? ¿Ha mentido sobre el número de personas conectadas? Vean, 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 Natalia no dice mentiras. Ojo, ¿ha tenido invistados con los que a los diez minutos ya no sabe qué hablar? Y yo, ¿qué más sigo? Esta vaina es una hora. ¿Se le ha pasado por detrás en pleno en vivo un familiar? Claro. Sí, o el perro, o el perro también. ¿Y qué tal los que pasan agachados? Como si se ven. Lo primero que le pregunta al invistado es, ¿y cómo vas en esta cuarentena? Ya, ya no, ya aprendimos. ¿Se ha elevado leyendo los mensajes que pone la gente? Sí, sí, lo he estado perdido. Mientras el otro habla, o la ostra, ¿usted mueve la cabeza como si entendiera? Peor, no solo como si entendiera, sino como si lo que estuviera diciendo es interesante. No, muy bien entendido. Lo respondieron súper bien. Ahí está, Neymar. Antosnio, gracias, gracias por estar en este programa, de verdad que sos un invitadaso, alegre, bacano. Te quiero, te estimo mucho y te admiro mucho, te admiro más que tu papá. Yo creo. Abrazo, muchas gracias, Suso. Siempre es un placer estar contigo, de verdad.